hola a todos cómo están esperemos que se encuentren muy bien nos encontramos acá con leo presencialmente para grabar un nuevo episodio de la economía p2p así que primero quería saludar hola leo cómo estás hola bien cómo va todo bien todo bien todo bien bueno en esta situación les traemos un tema distinto lo que queremos tratar de comparar es el oro en especial como método de intercambio que es en lo que hoy Bitcoin Cash está enfocado y bueno compararlo con Bitcoin Cash y ver cómo es si se quiere la evolución tecnológica de las distintas formas que se han hecho para intentar que el oro sea utilizado como medio de intercambio y toda la imposibilidad que tiene por su propia naturaleza así que bueno en este capítulo queremos charlar un poquito de eso y ver las últimas novedades que hay respecto al oro si que de hecho aunque no lo crean el oro cada tanto se actualiza o sea cada tanto hay una empresa que saca alguna alguna innovación y bueno ya vamos a estar comentando más acerca de esto pero bueno vamos a ver con qué tipo de barreras o límites se encuentran y vamos a ver si Bitcoin es decir la tecnología desarrollada por Satoshi tiene estas limitaciones o puede seguir un curso mucho más más fluido hacia el efectivo es decir el día de mañana Bitcoin va a tener las mismas barreras que tuvo que superar el oro para ser considerado como dinero o va a tener el camino entre comillas un poco más fácil bueno va a ser algo que vamos a intentar un poco dirimir acá pero bueno primero queríamos contar algo distinto que no va el caso pero si va el caso que es que cuando con Leo nos conocimos en su momento ya la verdad que no me acuerdo el año que ahora ha sido 2015 creo 2018 no si tampoco si 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 o 2017 2017 2018 andaba por ahí la cosa así este bueno sacando que yo le pedí el número de teléfono y después le tardé 6 meses en mandar un mensaje más o menos fue como que me pasó el número y me olvidé y tardé 6 meses y dije ah el chico esto me había pasado el teléfono bueno le voy a mandar un mensaje y bueno cuestión cuando nos conocimos se de la casualidad yo en su momento era Wallback igual que todo el libertario antes de entender y conocer Bitcoin digamos de forma correcta es como que uno sabía que existía lo habías escuchado obviamente pero no le dabas la importancia como solución para el problema monetario que hay en el sistema actual ¿no? con el dinero fiat claro era como que de alguna manera el oro estaba dando vueltas como la mejor alternativa en las comunidades anarquistas si se quiere obviamente contraposición al dinero fiat que la escuela austríaca desarrolló digamos toda una teoría que uno la sí bueno saca la conclusión lógica que el dinero fiat es una cosa aberrante ¿no? más allá de que por ahí algún que otro liquidacionista en general la mayoría está de acuerdo en que es algo que es mejor deshacerse o lo que es mejor prescindir y yo me acuerdo que en ese momento empezamos a charlar un poco y le comento che Ian ya veo que te interesan estas ideas no sé vos pensaste a lo mejor utilizar Bitcoin creo que le recomendé en ese momento puede ser que haya sido quizás antes del fork o si fue después del fork yo ya prácticamente estaba utilizando Bitcoin Cash aunque también me movía en otros círculos en otras comunidades de cripto como por ejemplo el demonero y le comenté acerca de esta idea y ¿cuál fue la respuesta que me habías dado? ¿te acordás? había una... sí es una de las soluciones tecnológicas que se le dio a usar oro como medio intercambio es una empresa en la que no me acuerdo el nombre exactamente ahora pero Peter Schiff forma parte junto a otra empresa más fue una fusión y lo que eran básicamente eran bóvedas de oro y te dan una tarjeta como representación para consumir ese oro es como lo que hacen las exchanges con las tarjetas cripto pero con oro básicamente claro entonces dije no pero para vos fijate o sea investigaste acerca de lo que es la tecnología de cadena de logo que es lo que es Bitcoin que se puede utilizar como medio intercambio lo que es un dinero que no tiene necesidad de ser respaldado o obligado el uso por parte de un estado o sea tiene estas ventajas le digo por ahí a lo mejor a tu ideología le conviene y digo a tu ideología porque yo en ese momento no tenía digamos conocimientos ni de la escuela austríaca ni digamos lo que era en general el ancapismo por así decirlo entonces bueno digo a lo mejor a esto le interesa entonces creo que ahí hubo un intercambio muy valioso yo me llevé el conocimiento de la escuela austríaca y la visión de la economía que propone y bueno ya se llevó el conocimiento técnico entonces hubo un intercambio que si bien digamos no fue una transacción hecha a través de dinero fue un truque de conocimiento básicamente donde uno se llevó lo técnico otro se llevó lo económico cada uno profundizó después meses más tarde volvimos a ponernos en contacto y ya empezamos con esto dijimos bueno ahora que tenemos esto armado tenemos que empezar a hacer algo para que la gente se entere que esto existe si porque lo que personalmente a mi me pasaba era que obviamente entendía totalmente por qué la necesidad de un dinero duro bla 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 pero conocía Bitcoin sabía pero es como que tenés que hacer un click viste en el tema de la custodia y todo esto hasta que no lo terminás de entender realmente decís te falta el como el y ahí te das cuenta de lo que realmente está pasando lo que realmente está en juego es como hay un salto ahí mucho más grande de lo que parece a simple vista y eso es como la ficha que te cae pero bueno sí sí y después a partir de ahí es también un poco el hecho de decir por ahí mucha gente que era goldback o sea la gente que propone utilizar el oro en cualquiera de sus formas como medio de intercambio como dinero de una economía de las sociedades en general digamos queda como la idea de que ya el oro es suficientemente bueno tiene una historia probada bueno vamos a tocar un poco más digamos este tema pero realmente lo tenés que convencer de que vale la pena hacer la en inglés sería como hacer la milla extra recorrer ese tramo extra de camino digamos hasta que llegas a la tecnología que aparece en 2009 como Bitcoin hay un salto realmente y también es la razón por la cual muchas personas incluso dentro de estas comunidades todavía no hacen el switch porque están cómodas no necesariamente en un sentido malo pero digamos están cómodas con el oro porque simplemente dicen bueno es cuestión de no sé establecer la banca Zymos no hacer reserva fraccionaria una moneda que tenga patrón oro y listo y ya está tenemos todos los problemas resueltos y no necesitamos absolutamente nada más y la historia demuestra que justamente esto no es así por un montón de cuestiones y bueno ya creo que esto da como un poco el pie a empezar a hablar de de qué es el oro en sí digamos por qué tiene tanto tanto rol y tanta preponderancia no solamente en estas comunidades sino a lo largo a lo largo de toda la historia pero bueno esta fue un poco más o menos la historia de cómo nos conocimos Ian y yo si entonces básicamente queremos empezar obviamente todos sabemos lo que es el oro hay una característica fundamental que tiene el oro en comparativa con otros metales u otras aleaciones de metales es que el oro es un metal puro digamos o sea vos podés conseguir algo muy similar a 100% oro en una moneda por ejemplo eso es algo que lo que te permite es que el oro no es una mezcla de dos tipos de metales distintos sino que simplemente es oro puro eso es algo muy importante y es una de las razones por las cuales es realmente escaso entonces por ejemplo si un metal depende de dos metales aunque ambos sean escasos en cualquiera de los dos se le puede encontrar una falla a nivel escasez y hacer que se amplíe la oferta ¿no? entonces bueno más allá de que las monedas de oro durante la historia las han sobre todo los gobiernos tratado de diluir digamos de de licuarlas diluirlas con otros metales para que valgan menos esto también ha pasado con las monedas de plata con todos los metales que se han utilizado como como dinero pero bueno vamos al casi y queremos sobre todo tocar algunas de las características que importan como medio de intercambio que es la característica fundamental del dinero ser medio de intercambio un medio de intercambio indirecto de distintos tipos de bienes es un bien que se utiliza para poder comprar otros bienes y es por eso que vos tenés balance en ese bien porque sabés que lo vas a poder liquidar contra otros bienes ya que es el bien más líquido del mercado si vemos el mercado como todos los bienes primero se es reserva perdón primero se es medio de cambio y luego se es reserva de valor esa es como otra forma de ponernos en perspectiva pero quería aclarar algo con respecto a lo que dice Jan que si bien es cierto que las monedas de oro de la historia se mezclaron con otros metales no sé si es tanto por el hecho de simplemente disminuir el valor aunque no niego que alguien haya intentado cambiar una moneda que era 90% de oro utilizando como que era 100% de oro en algún momento de la historia eso probablemente ha pasado y de hecho como dato curioso les cuento que las monedas tienen estrías es decir son esas liñitas que tienen en los bordes en los cantos para evitar antes se ponían cuando eran de metales preciosos para evitar que la gente las limara y tratara de digamos ir robando pedacito de moneda entonces bueno vos veías una moneda sabías que tenía las estrías entonces sabías que no estaba limada y que el valor nominal era el total pero la razón es porque vos digamos el oro si vienes un metal que es escaso digamos es extremadamente maleable esa también es una de sus ventajas vos agarras una moneda de una onza de oro y la aplastas con los dedos y ya se deforma la doblas con la mano y se deforma entonces generalmente se lo mezcla con otros metales para hacerlo más resistente también que esa es otra de las características que tiene o sea vos prácticamente siempre que usas oro salvo que sea para almacenarlo vas a estar utilizando como medio intercambio en una forma que esté mezclado con otra cosa porque el oro en sí es demasiado demasiado este maleable incluso a temperatura ambiente o sea no es como otros metales que los tenés que calentar para cambiar la forma sino que podés modificarlo y eso lógicamente no está bueno en una moneda porque si yo te doy una moneda de oro que está aplastada contra otra moneda de oro del mismo valor nominal por ahí por el tamaño vas a pensar que la moneda aplastada es un poquito más grande entonces vale más y vas a tener un problema entonces está bueno siempre que todas las monedas sean más o menos iguales y que entre todos sea rígido aunque no niego esta teoría de que puede estar muy interesante también de que el oro haya sido trastocado a lo largo de la historia por gobernantes corruptos que de hecho pasó sí 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 pasó siempre de ahí sale la ley de Grellan por ejemplo que es esta ley que dice que un metal perdón cuando tenés dos monedas en la economía y unilateralmente un gobierno o un estado o lo que sea decide que una vale más que la otra o hace un tipo de cambio que no es el real en el mercado la moneda infravalorada termina reemplazando en circulación a la moneda que está sobrevalorada al revés es la moneda sobrevalorada termina reemplazando de circulación a la moneda infravalorada porque la moneda infravalorada la gente la tesora la moneda sobrevalorada la usa para pagos esta ley igual solamente aplica en casos de como es cuando hay una imposición o un PEG obligatorio sí 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 eso es muy distinto a lo que se cree normalmente que es lo que dijo Gresham que la mala moneda reemplaza la buena no eso no lo dijo nunca dijo eso no inventen porque es un mito es como el efecto Mandela todos creen que dijo eso pero no no dijo eso entonces o sea en una situación de libre mercado todos van a querer la moneda buena ponen de todos para que no aceptarla no o sea vos simplemente podés swapear tu moneda mala por una moneda buena y listo sacártela encima pero no necesariamente para consumir sino para cambiarla por moneda buena entonces bueno yendo a las características la primera es la transportabilidad esto parece algo no menor básicamente en el oro tenés el pedimento físico del transporte de la moneda en sí porque si es cierto que Bitcoin Cash necesita una infraestructura para matar la seguridad de la red y que se yo pero esa infraestructura digamos es independiente de la transportabilidad de la moneda o sea la infraestructura puede estar en distintos lugares y la moneda puede ser transportada a cualquier lugar o sea puede estar toda la infraestructura en un solo lugar no creo que sea la mejor idea pero podría estar toda la infraestructura en un solo lugar y la moneda va a ser enviada de distintos lugares hay ahí como una separación interesante que el oro no la tiene vos el oro tenés el oro físicamente y nada lo podés mover como lo mueves físicamente digamos de hecho también a esto se pueden agregar en consideración las trabas que tenés en la transportabilidad a nivel regulaciones muchas veces por ponerlo en un ejemplo práctico pasá con un lingote de un kilo de oro por una vana lo más probable es que te inviten a dejarlo o como mínimo te hacen un par de investigaciones y realmente creo que aprecio el mercado un lingote de oro de un kilo debe estar 50 mil dólares más o menos o sea no es ni siquiera una cantidad de dinero tan grande pero ya por eso podés empezar a tener problemas por ejemplo dos lingotes de oro te estás yendo de tu país que está en guerra y te querés ir a otro lugar que está mucho mejor y comprarte una casa que probablemente lo podés hacer empezar una vía nueva un negocio lo que sea ya es prácticamente imposible hacerlo en oro y esto obviamente por cuestiones regulatorias que imponen los estados a nivel internacional o sea en prácticamente cualquier aduana vas a tener problemas con el oro por lo tanto ya eso te aumenta los costes de transportar oro dentro de lo que es el comercio internacional por ejemplo y también obviamente el riesgo de transportar grandes cantidades de valor en monedas por ejemplo o sea hoy en día una moneda de una onza de oro estaría valiendo alrededor de creo que 2000 dólares aproximadamente es una gran cantidad es un riesgo también es algo positivo porque te permite transmitir una gran cantidad de valor en poco espacio pero lógicamente el riesgo de transportarlo en sí influye sí y bueno de ahí también la importancia de que por ejemplo los fees de las tarifas de las transacciones sean bajas porque es lo que te permite una más barata transportabilidad que son las características que Bitcoin viene a solucionar del oro si yo quiero por ejemplo hacer un gran intercambio entre dos empresas de dos países distintos bueno va a haber que mover un barco con oro y bueno eso tiene todo un costo no solamente a nivel seguridad sino a nivel costo per se monetariamente todo eso lo viene a solucionar Bitcoin Cash y bueno la próxima es la divisibilidad que parezca o no pero en el hecho de medio intercambio es muy importante puedo decir bueno la transportabilidad ok para grandes números tiene un problema si para números chicos tal vez no viste para ir al supermercado si pagarías con un monedero bueno supongamos que no tenés un problema en seguridad si te mantienes en una zona segura y bla 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 ahora cuando salís sí pero ahí viene el otro problema que tiene el oro que es la divisibilidad o sea no sé si alguna vez vieron aunque sea un gramo de oro es una cosa absolutamente chica o por ejemplo uno sobre mil de una onza de oro que son tres dólares y pico tres dólares nueve una cosa así y es algo parece un gramo de arroz me entiendes o sea y ni siquiera llega a ser un dólar o sea sigue siendo un número grande para poder pagar o sea si todo se manejara con oro yo te pago con un arroz hecho de oro que me tenés que contestar con medio arroz me entendés como vuelto de oro o te tengo que comprar de más es como hay ahí un impedimento en la divisibilidad claro y esta es de hecho una de las razones por las cuales la mayoría de las economías anteriormente eran bimetálicas o incluso trimetálicas por ejemplo usaban el oro como medio de reserva por ahí o de intercambio de números más grandes o cantidades mayores o grandes sumas de valor y después utilizaban por ejemplo la plata para entre comillas transacciones más cotidianas pero la plata dentro de todo también tiene como este problema y bueno también creo que se utilizaban el cobre otros metales pero ya que empezaban a ser mucho menos apreciados pero que de alguna forma prometían transmitir valor pero ya en ese sentido tendrías que depender de tres metales diferentes con tres cotizaciones diferentes cuyo valor relativo está cambiando constantemente porque varía la escasez relativa o sea inclusive en Estados Unidos en un momento fijaron el tipo de cambio para simplificar la cosa de una onza de oro son 15 onzas de plata y después como el precio tantos años después ya no tenía sentido ese precio con el precio de mercado tuvieron que poner 15 16 onzas de plata una onza de oro pero en Europa seguían siendo 15 entonces la gente empezaba a arbitrar la diferencia generando déficit y Estados Unidos empezó a perder plata porque la gente la arbitraba y lo llevaba para Europa para ganar una diferencia de una onza de plata por onza de oro si bueno pero hacelo con una gran cantidad y vas a tener una diferencia que justifica toda esa inversión así que eso es lo que pasa cuando básicamente vos fijas una paridad obligatoria en un caso digamos en un libre mercado no tendrías esto y constantemente estaría fluctuando el precio de los metales entre sí entonces si vamos a tenernos solamente utilizar el oro como medio intercambio tenemos que tener en cuenta que transmitir oro en pequeñas cantidades por no decir no vamos a decir que es imposible porque es factible pero es muy difícil y requiere algo más es decir requiere algún tipo de invento adicional porque ya el hecho de por ejemplo partir el oro en pequeñas cantidades que sean todas iguales por ejemplo que la gente las puede identificar y validar de alguna forma es decir al momento de recibir el pago también eso implica algún tipo de innovación o sea no es que yo simplemente saco la pepita de oro de la mina de oro y ya entra de circulación sino que hay algún tipo de refinamiento acuñación o algo que lo convierte en algo que ya es utilizable como medio intercambio es decir tiene un proceso intermedio entre que se extrae el oro y que se básicamente pone en circulación por así decirlo de hecho hay algo que mucha gente por ahí no sabe que es a veces va a querer dice bueno no sé qué va a pasar con la economía el día de mañana bueno voy a ver si compro una monedita de oro va busca el precio del oro por 11 y dice bueno ya más o menos tengo una idea de cuánto va a salir se fija el precio de la moneda de oro y piensa que le están arrancando la cabeza la realidad es que el precio que uno ve como precio de oro es el precio de spot o sea es el precio de mercado del oro sin refinar que usan las industrias por ejemplo que es el que se usa como comodit y que cotiza en bolsa y el precio del oro refinado trabajado acuñado en una moneda emitido por una empresa con un certificado de seguridad que invierten en seguridad y un montón de cuestiones tiene otro precio entonces incluso dentro del oro tenés distintos tipos de oro por así decirlo el oro sin refinar el oro refinado si el oro no es lo mismo el oro por ejemplo en una moneda de hace 150 años emitida en una edición especial de algún monarca con una cara medio rara eso ya vale mucho más que la misma cantidad de oro en una emisión de este año por ejemplo entonces hasta cierto punto también se pierde algo de la fungibilidad si y en bitcoin cash directamente cada bitcoin cash vale igual que otro bitcoin cash o sea a lo sumo si bueno pudo haberle pertenecido a una persona que tal vez está perseguida o que está digamos está quemada en algún sentido socialmente la pasas por cash fusion o sea la mezclás y listo es una moneda nueva así que pasamos a la siguiente que es la escasez en el oro bueno se sabe que prácticamente creo que todo el oro entra en tres piletas olímpicas o dos piletas olímpicas no me acuerdo exactamente todo el oro del mundo entra más o menos en esas cantidades y tiene una tasa de emisión más o menos del 2-3% anual en realidad no es emisiones descubrimientos si querés pero bueno entran en circulación o se descubren 2-3% más de oro anualmente en el caso de bitcoin cash vos sabés que tenés un número máximo de 21 millones y ya está o sea no hay no hay más al contrario inclusive cada vez debe haber cuando se llega a los 21 millones va a haber cada vez menos o antes de llegar a los 21 millones va a haber cada vez menos porque se van perdiendo se van quemando se van utilizando la gente pierde la fuerza de recuperación está lleno de personas que ha perdido los dueños se mueren nunca lograron delegar y van saliendo monedas de circulación en el oro o sea si se puede perder oro pero digamos que la protección de la pérdida o sea la protección del dinero perdido en bitcoin cash es una cuestión matemática en el oro no en el oro es nada una cuestión física a lo sumo salvo que la tires en un cohete a otro planeta si está en el fondo del agua la podés ir a buscar digamos claro por ejemplo si lo es hoy entonces dentro de 500 años pero la podés ir y la podés ir a agarrar si eso estaba pensando por ejemplo en su momento digamos la gente dice que es no sé en su momento el imperio español digamos saqueó digamos todos los territorios de lo que es es América que se llevó el oro a España y se enriquecieron en realidad no se enriquecieron tuvieron una inflación en oro espantosa y se ajustaron todos los precios más allá de eso o sea que digamos la escasez del oro relativa que había en Europa a incluir digamos todo el oro de América tuvo sus efectos inflacionarios hasta cierto punto pero yendo a un ejemplo práctico esto que decía Ian cuando por ejemplo se hundió un galeón español lleno de oro en el mar sí es verdad en ese momento el oro se perdió pero si de acá a no sé 500 años por ejemplo alguien puede ir con un submarino y recuperar el oro técnicamente se lo adueña ese oro vuelve a entrar en circulación y de última se le dará un pulido un refinado o lo que sea y se venderá en el mercado como el resto del oro y eso ya digamos afecta la escasez vos perdés bitcoin cash por ejemplo porque perdiste la frase de recuperación porque se quemó o lo que sea y directamente desaparece de circulación para siempre entonces la escasez relativa de BCH está garantizada en relación a lo que es el oro y mismo el día de mañana no sé descubren un meteorito de oro viste en medio del espacio lo revientan con un misil o lo traen a la tierra o lo que sea o cae acá y ya directamente te varían todos los precios de la economía en media en oro porque tendrías una cantidad de oro mucho mayor a la que tenías en otro momento entonces la inflación relativa en oro crecería en este caso con bitcoin cash no tendrías ese problema por una cuestión de que ya la cantidad y la escasez está garantizada de forma matemática en ese sentido es mucho más escaso y está garantizado mientras persista el protocolo que funcione de esa forma de acá ad infinitum prácticamente si el protocolo siempre va a persistir porque ya está creado o sea es un conocimiento que ya se sabe aunque lo cambien lo modifiquen una versión puede salir otra que si siga el mismo protocolo como ha pasado con btc y bsh btc rompió el protocolo a nivel de incentivos y bueno bsh digamos que lo mantuvo envía creando una nueva moneda con otro ticket la próxima característica sería la durabilidad que bueno acá el alo si es cierto hoy podés encontrar oro que tiene cientos o miles de años moneda de oro de hace miles de años lo cual si es cierto que tiene una buena durabilidad pero igual al mismo tiempo es maleable y la durabilidad a nivel seguridad bueno la tenés físicamente o sea tenés el riesgo de la durabilidad física de no sé te entran a tu casa y te agarren todo el oro por ejemplo o que entran al banco y se lleven el oro en el caso de Bitcoin Cash la seguridad sería que encuentres tus palabras que bueno pueden estar en cualquier lado en cualquier forma pueden estar encriptadas en un cuadro en los colores que pintaste de tu casa pueden estar en cualquier cosa este y y no es mala esa claro no voy a decir que pero entonces la durabilidad también es digamos la misma durabilidad que tiene algo digital infinita claro mientras no se caiga el sistema es infinita de hecho esto es algo que la gente no considera muchas veces cuando propone el oro como medio de intercambio pero no sé como la mejor alternativa y es que está bien si vos bien cuando haces el intercambio en el momento del intercambio no tenés un montón de o sea no tenés prácticamente fiso o sea si yo pagara algo con una moneda de oro en ese momento no tendría tarifas por utilizar el oro es decir no hay una red de oro que me cobre tarifas por hacer ese intercambio si hay un montón de costos asociados con el hecho del oro el hecho de extraerlo el hecho de no sé producir esa moneda de acuñarla el hecho de refinarla pagar por seguridad y un montón de cuestiones digamos el espacio para almacenarla viste mantener todas esas cosas que por ahí influyen en lo que es el precio el costo no vamos a decir que el precio de algo es la suma de los costos pero si se entiende que eso tiende a añadirse como costos secundarios productos o subproductos del uso de eso como medio de intercambio en lugar de utilizar por ejemplo Bitcoin Cash que los costos para el usuario son simplemente la tarifa y con eso ya se cubre todo literalmente mientras exista emisión y mientras exista bueno mientras exista emisión se cubrirá con emisión pero mientras no exista que va a ser la mayor parte de la historia de acá al infinito prácticamente si existe Bitcoin Cash va a seguir existiendo sin emisión eso va a ser prácticamente cubierto por el uso directamente por la tarifa entonces ahí ya está como mucho más evidenciado cuál es el costo de utilizar Bitcoin Cash y después bueno como el tema de la seguridad es simplemente tener la la frase de recuperación a salvo y es mucho más difícil encontrar una gran cantidad de Bitcoin Cash escondido que una gran cantidad de oro escondido ¿por qué? porque por ejemplo una frase de recuperación de una wallet que tiene un BSH y una frase de recuperación de una wallet que tiene 200.000 BSH ocupa la misma cantidad de espacio físico sin embargo en la red tiene distinto valor entonces técnicamente esconderlo puede ser mucho más sencillo ahora no es lo mismo tener una monedita de oro que tener 200 lingotes de un kilo mucho más difícil esconderlo y la seguridad que vas a tener que tener para poder proteger eso a largo plazo es algo que vas a tener que considerar como un costo añadido de usar eso como medio intercambio sí sí después por ejemplo yendo a las características del oro como dinero duro tenemos bueno sí el oro es eso de reserva de valor porque ha sido medio intercambio durante miles de años entonces se ha ganado un estatus de reserva de valor y en el caso de Bitcoin Cash bueno es un camino largo todavía no se ha ganado ese estatus pero nada garantiza que no vaya a pasar o sea si Bitcoin Cash se utiliza como dinero se va a convertir en reserva de valor monetaria porque es distinto a una reserva de valor como una obra de arte que puede ser reserva de valor pero no monetaria digamos son dos tipos de activos totalmente distintos en el caso del oro hoy ya si eres la reserva de valor tampoco del todo termina a ser el oro en general la gente cuando cuando hay crisis y la crisis no es monetaria o sea por ejemplo si hay un problema y el problema no viene directamente relacionado a la inflación del dólar la gente va al dólar no va al oro o sea mucha gente va al oro pero la mayoría o sea siempre siempre la liquidez va al cash en este caso el cash hoy es el dólar entonces cuando cuando suele haber crisis que que justo no es la situación actual en la cual hay inflación en dólares sino que por ejemplo vemos el 2008 donde hubo deflación hay por ejemplo la gente va valor o cuando hay algún tipo de de colapso económico o un desastre natural otro tipo de cosas la gente en general va a correr al bien más líquido que es el efectivo porque es lo que te saca de incertidumbre vos tenés el cash que es lo más líquido o sea tenés el dinero que es lo más líquido en el mercado y estás seguro de que te lo van a aceptar en el caso de los dólares es un poco más complejo o sea si es cierto que te lo aceptan pero tenés digamos un par de más de complicaciones y también es cierto que la mayoría de veces cuando grandes hedge funds por ejemplo y todo esto invierten en oro en realidad no están invirtiendo en oro están invirtiendo en futuros de oro o en acciones de oro o en papeles que representan oro físico no están invirtiendo en oro físico eso es algo también muy importante no es que por ejemplo BlackRock quiere comprar oro va y compra oro físico y lo guarda en unas bóvedas no está comprando certificados de oro básicamente acciones que garantizan oro o este tipo de cosas porque es más líquido luego para ser vendido si no irían al oro en sí que si fuese lo más líquido pero acá vemos como la reserva de valor y se ve en momentos de crisis cuando lo que no se ve repito cuando lo que no se ve afectado es la reserva de valor en sí o sea el medio de intercambio la reserva de valor suele ser el medio de intercambio como pasa con el dólar si en el futuro Bitcoin Cash se convierte en un medio de intercambio generalmente aceptado o aunque sea en zonas en países determinados empieza a ganar empieza a ampliarse su base de usuarios recurrentes diarios en algún momento se va a terminar convirtiendo en reserva de valor sobre todo cuando ves que hay una crisis y la gente va a Bitcoin Cash porque es el medio de intercambio entonces ahí se se va a revalidar su apreciación como medio de intercambio como reserva de valor entonces la estabilidad bueno es una cuestión de cantidad de usuarios de cantidad de uso es como una base de efecto de red que es lo que necesita Bitcoin Cash pero bueno lo que tenés es muy poco tiempo comparado con el tipo de logro por ejemplo claro de alguna manera este es un estatus que falta para que se gane el título de reserva de valor y también es una cuestión de volumen es decir vos hoy en día tenés una adopción más local si se quiere o más del periodo de innovación y no es lo mismo que si el día de mañana tenés una adopción que ya es del mainstream prácticamente donde ya la gente comercia directamente con Bitcoin Cash es por eso que Bitcoin Cash busca de alguna forma es medio la filosofía es medio aceleracionista en ese sentido porque apunta a hacer cuanto antes que se convierta en un medio intercambio porque eso es lo que va a garantizar que el día de mañana cuando sea universalmente aceptado como medio intercambio en caso de algo la gente empieza a ahorrar en eso porque sabe que lo puede gastar por eso cuando se compra oro como decía Ian se compran activos o futuros eso es lo mismo que yo pensaba o sea vos imagínate que querés comprar oro con un gran capital y si técnicamente podés ir e invertir en el oro físico pero después el día que lo quieras vender porque por ejemplo subió el precio vas a tener que empezar a buscar compradores vas a tener que buscar gente que quiera tener el oro físico y no es tan atractivo como directamente decir bueno tengo un certificado que se lo vendo a otra persona que no se va a tener que preocupar por tenerlo en una bóveda o que se lo roben o que gastar todos los meses en custodia que sale recontra cara para no sé qué no sé cuánto entonces bueno termina siendo muchos de los servicios financieros que alrededor del oro son mercados secundarios del oro no es oro directamente si estás comprando un balance equivalente en oro a lo que quieras digamos si básicamente es más rentable un futuro también se podría invertir por ejemplo en una empresa que extrae oro o en una mina entonces hay un montón de formas de invertir indirectamente en oro sin comprar el oro la forma de invertir en bitcoin cash es comprar bitcoin cash si si o sea todavía esto no sé si existe contratos de futuros o sea el chiste de los contratos de futuros por ejemplo con las minas de oro es que te vendo el oro que voy a extraer dentro de un año al precio de hoy y no al precio dentro de un año es como para reducir insurtidumbres no sé si eso existe con las empresas de minería bitcoin cash es probable que en algún momento termine existiendo si es que no existe ya si eso funciona así los mineros actualmente utilizan creo que opciones o opciones mercado de opciones justamente porque al ser digamos empresas que funcionan con márgenes ultra finos necesitan garantizarse un ingreso y prefieren digamos perder o sea perder el costo de oportunidad de una subida antes que perder la empresa entera básicamente son conservadores en ese aspecto pero eso no significa que haya más bsh en circulación no no es un contrato que se está haciendo con la empresa exacto y después bueno tenemos la propia prueba del tiempo que es algo que en general tiene el dinero duro bitcoin cash todavía no tiene tanto tiempo como el oro obviamente pero eso no quita que pueda ser un sistema que pueda perdurar en el tiempo o sea siempre y cuando la red siga funcionando siga incentivada siga activa o sea digamos que en este sentido la durabilidad como prueba de tiempo depende del uso en el caso del oro es cierto que eso no o sea perderá valor pero no dejará de existir en el caso de bioengash si no tiene uso deja de existir al igual que bitcoin btc deja de existir en el caso del oro no bueno sigue existiendo físicamente aunque no tenga valor digamos pero no desaparece por así decir si si bitcoin cash se deja usar desaparece porque básicamente se desinvierte todo y se destruye no necesariamente arruiría incluso que digamos perdón yendo al caso de que aparece una nueva tecnología que es mucho mejor claro y que viene a romper todo bueno si probablemente desaparezca desaparezca ¿no? podría sí pero eventualmente digamos cualquier persona o sea si se pausa la red por ejemplo 50 años porque no sé hay una crisis mundial energética y no hay energía para absolutamente nada y dentro de 50 años este problema se resuelve tranquilamente alguien con computadoras internet equipos de minería y un disco duro puede levantar de nuevo toda la base de datos y seguir mirando a partir del punto del cual se dejó de minar en la red original si se quiere la red está preparada por lo menos Bitcoin Calle está preparada para tener un flujo constante de nodos mineros entrando y saliendo es decir a vos el día de mañana querés participar como minero en la red lo podés hacer incluso aunque no estuviste participando del principio y esto es una de las razones por las cuales los mineros que existen hoy en día probablemente no son los mismos que hace 10 años porque hay una variación hay como una especie de rotación o reflujo hacia aquellos que son más rentables pero esto también sirve en el caso por ejemplo de una situación apocalíptica en la cual el día de mañana es necesario tomar la red a partir de un punto de control si se quiere donde se dejó de minar y necesita empezar a minar nuevamente y ahí empezaría a funcionar nuevamente obviamente tendría que revalorizarse en el mercado y demás pero bueno eso es otro tema digamos excede a lo que es el tema pero sí básicamente es como que la prueba del tiempo va a estar garantizada mientras tanto Bitcoin Cash sea y la tecnología de Bitcoin en sí sea relevante para una sociedad lo cual el hecho de que sea un dinero que es programable y que permita modificar sus características funcionales no monetarias por ejemplo porque podemos modificar la cantidad digamos o cómo funciona o cómo opera la tecnología sin modificar las características monetarias eso ya lo hace mucho más atractivo a evitar este tipo de situaciones porque si bien el día de mañana puede salir una nueva tecnología lo más probable es que en una situación en la cual Bitcoin Cash o una cripto similar es utilizada como medio intercambio esa tecnología se utilice para mejorar las características del medio intercambio ya existente y no para destruirlo y reemplazarlo porque va a haber más incentivos por parte de todos los actores de la economía que utilizan eso como dinero básicamente a utilizarlo y no reemplazar el dinero que tienen como medio intercambio si es cierto hay un montón de casos de uso que tiene el dinero digamos electrónico y programable que el oro no puede tener como el oro tiene casos de uso por ejemplo la joyería y todo esto que no tiene Bitcoin Cash o para cables y todo ese tipo de cosas tiene una demanda si querés de ahí bueno Bitcoin Cash tiene una demanda por contratos inteligentes y todo este tipo de utilidades extra y funciones que no las tiene el oro o sea ahí si querés hay como un empate ponele o distintos casos de uso ¿no? entonces bueno pasamos un poco más a lo que a lo que más nos interesa que es yo quiero usarlo como medio intercambio porque ¿sabes qué pasa? yo no quiero ir y pagar más con dinero fiat yo quiero pagar con un dinero totalmente libre en el que yo tenga la soberanía y no la tenga un gobierno no me puedan devaluar todo este tipo de cosas entonces vamos a analizar y a comprar un par de tecnologías que hay para usar el oro como medio intercambio si claro que en esta parte hablamos del oro como o sea como utilizar el oro como medio intercambio si si obviamente la vamos a comparar con Bitcoin Cash en cada uno de los casos como para entender cuál es la desventaja de esta tecnología particular que surgió para utilizar el oro como medio intercambio entonces vamos a lo clásico moneda de oro ya acá tenemos varios problemitas arrancando por la divisibilidad ya esto ya esto te frena para transacciones chicas automáticamente una moneda de oro aunque sea un cuarto o una onza ya es un montón de dinero como para ir a comprar la verdulería ¿me entiendes? hay una imposibilidad ahí que es muy importante si no no permite realizar transacciones chicas de forma sencilla no permite digamos el precio incluso en un caso en el cual se convierta en medio de intercambio el precio de la onza de oro podría incluso dispararse a varias veces su valor actual con lo cual esas transacciones incluso se volverían mucho más difíciles de realizar y no hay forma digamos tampoco de validar o sea que tendría que andar la gente con microscopio en el bolsillo para ver si el miligramo de oro que recibió está bien viste tiene no o sea eso no va a ocurrir por eso la alternativa y esto es algo que también comentábamos al principio que bueno la moneda de oro se puede doblar tenés un montón de desventajas la podés estampar se te cae probablemente se te aboye si no me creen pregúntenle a alguien que tenga una moneda de oro no lo ponen en casa no pero tampoco creo que la persona que tenga la monedita de oro se lo deje hacer pero cuando tenés oro en la mano te das cuenta cómo es y bueno después la otra alternativa es una moneda que sea una aleación de oro con otro metal se utiliza oro con plata oro con cobre creo que el oro con plata se llama oro blanco en distintas proporciones puedes tener no sé 90% oro 10% plata 80% oro 20% plata según la cantidad con cobre oro creo que se llama oro rosa también en distintas proporciones lo más probable es que en esos casos ya dependas del valor de los dos activos entonces por ejemplo si tu moneda es 90% oro 10% cobre bueno entonces vas a tener que el valor de esa moneda va a depender de los dos activos si el precio del oro cae está bien va a caer mucho más si el precio del cobre cae no va a caer tanto porque caen en esas proporciones según cómo esté distribuido y la ventaja que tiene es que vos al mezclar oro con metales menos valiosos y técnicamente permitís o podrías permitir en el futuro intercambios mucho más chicos entonces por ejemplo puede ser que vos uses oro y cobre y que sea una moneda que sea 5% oro 95% de cobre que con eso a lo mejor puedas y comprar en una verdulería por ejemplo o comprar cosas relativamente chicas o sea más como compras del día a día si pasa que acá entras en un sin fin de cantidad de aleaciones distintas y formas de diluir distintas del oro lo cual va a llegar a un muy probablemente haya un mercado de falsificaciones de oro enorme y sobre todo en estas distintas mezclas de oro con no se que oro con no se cuantos metales 3 metales 2 metales parecen los pools de liquidez hasta 6 monedas juntas bueno acá también se convierte en una cosa así que después no saben ni cuanto vale la moneda al momento de pagar porque depende de 5 activos distintos claro bueno pero en ese caso igual yo creo que con el tiempo el mercado digamos filtraría aquellos proyectos o sea las monedas que sean más inútiles no las va a usar nadie van a terminar usando las más comunes o sea por ejemplo van a usar las que sean no se oro y cobre o oro y níquel o alguna aleación viste y van a tener por ejemplo el sello de la empresa que las acuña lo más probable en este caso digamos estaríamos hablando de que solamente empresas privadas no serían los estados los que emitan estas monedas pero incluso en ese caso vos cuando agarras una de esas monedas es verdad hay gente que tiene incentivo a falsificar esas monedas porque va a decir bueno me conviene hacer una moneda que sea parecida que sea prácticamente indistinguible o sea lo que tiene el gobierno del oro puro es que es fácilmente identificable una vez que lo ves y que tenés experiencia te das cuenta viste y también si tenés detectores que vos los apoyás y te dicen qué porcentaje de oro tienen pero son carísimos viste no todo el mundo va a andar con uno de esos en el bolsillo solamente para la verdulería viste le das un arroz de oro y te dice 99% oro si si la balanza al lado de la balanza viste lo que ponás manzana pesa la manzana y después pesa el oro al lado o sea volvés a tener los mismos problemas que tenía la gente hace 500 años viste que le limaba los bordes a las monedas bueno los volvés a tener ahora vas a tener falsificaciones y probablemente hemos un montón de dudas a la hora de por ejemplo hacer transacciones más grandes o sea no resuelve todos los problemas o sea la ventaja que tiene BCH es que el momento digamos si vos tenés una billetera de BCH genuina cuando vos recibís BCH la billetera te avisa ya sabés que esos balances que ese balance es tuyo que no te pueden pagar con BCH falsificado porque no existe o sea la gente no puede emitir BCH de la nada o no puede falsificar Bitcoin Cash con lo cual ahí tenés como una excelente ventaja que la distingue del oro en esa forma tan tradicional si si así que bueno el siguiente tipo es el papel respaldado o sea que nos referimos bueno un papel que equivale a tanto oro guardado en una bóveda o una empresa o lo que quieras bueno entonces ya tenemos el clásico problema de reserva fraccionaria y de que emiten más papeles del oro que tienen es como si es cierto que hubo como el banco de Amsterdam y todo esto que estuvo 200 años creo que era cumpliendo el patrón oro pero después en algún momento o sea no existe todavía el banco de Amsterdam así que algo pasó en el medio sea un estado o no un estado tengo entendido que fue el estado que le puso como una un fin a la empresa no 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 fue digamos lo que pasó en la historia vos cuando ves la historia ves que la mayor cantidad de veces de que pasó esto hizo un desastre o inclusive vos ves en las guerras como se rompe el patrón oro o sea se permite emitir más del oro que se tiene y después se intenta volver si Churchill hizo esto no me acuerdo exactamente las cantidades del tipo de cambio pero fue como que básicamente tenían no sé supongamos una onza de oro y un billete bueno emitieron nueve billetes y cuando terminó la guerra tenías diez billetes y una onza de oro o sea cada billete debería valer cero una onza de oro y dijeron no no vamos a volver al tipo de cambio antes de la guerra una onza de oro por por billete entonces ahí te das cuenta que hay nueve billetes de más en el mercado lo cual te genera una corrida automáticamente bueno eso fue por ejemplo uno de los de los problemas que se tuvo o de los problemas que se pueden dar con estos sistemas de viste es como doble oro como el wrap oro en el mercado en cualquier momento te puede pasar que se emite más o también los papeles pueden ser mismos falsificados claro y de hecho esto a ver fue la evolución quizás natural del dinero o sea son certificados de oro es lo mismo que compra a ver hoy en día podrían ser digitales de alguna forma inclusive pero eso no te garantiza o sea hay en videos también por una empresa pero eso tampoco te garantiza digamos una una titularidad o un anonimato o las mismas características que el dinero en efectivo y lógicamente el hecho de que en cualquier momento puedan hacer reserva fraccionaria y que tengan pocos incentivos incluso para no hacerla porque en un mercado donde todo el mundo hace reserva fraccionaria si no lo haces básicamente perdes negocio perdes oportunidad o sea estás incentivado presionado a hacerlo y bueno es lo que terminan haciendo es por eso digamos que todos los estados que tenían patrón oro lo terminaron cortando en algún momento de hecho en el caso de Estados Unidos por ejemplo se suele decir que el patrón oro terminó en la década de los 70 o sea casi fines del siglo XX en la década de los 70 si no recuerdo 73 o 76 71 71 ese es el discurso de Nixon bueno el discurso de Nixon donde efectivamente termina con el patrón oro que supuestamente el oro el dólar estaba respaldado por oro pero eso para para lo terminó por especuladores queremos avisar de que Nixon en el discurso dice que lo cortan pero porque hay gente especulando contra el dólar entonces tenemos que cortar el patrón oro claro claro o sea no vaya a ser cosa que nos devalúen viste básicamente con lo que están especulando es con que ellos no tienen todo el oro claro están especulando que alguien aparezca y le pida dame el oro y no lo tenés porque la cosa había sido así en realidad el patrón oro terminó por lo menos 40 años antes en el creo que el año 35 con Roosevelt donde literalmente el gobierno de Estados Unidos fue casa por casa y si vos tenías más de no sé 10 onzas de oro ya el resto se lo tenías que dar al estado y se lo tenías que vender al precio que ellos te decían ellos fijaron durante más de 40 años el precio de la onza de oro a 35 dólares norteamericanos y hicieron ilegal perdón e hicieron ilegal tener oro si eras un civil es decir solamente el gobierno podía tener oro en grandes cantidades por lo tanto vos no podías ir al mercado y comprar oro a precio de mercado lógicamente el mercado afuera siguió funcionando el precio de oro subió en relación con el dólar y si vos por ejemplo querías redimir los dólares que tenías por oro tenías que ser creo que un estado que era justamente lo que empezaron a hacer estos especuladores que decían eran básicamente otros países que decían bueno como el dólar está respaldado en oro en vez de comprar oro ahorro en dólares y bueno básicamente fue como una especie de cuando en 2001 le especificaron los dólares a los argentinos bueno ahí les dolarizaron los lingotes de oro a los países entonces después claro qué pasó el precio del oro se disparó cuando se liberó el mercado cambiario y bueno terminó que justamente ahora la relación entre onza de oro y dólares decenas de veces superior a la que era en ese momento porque justamente se reveló la inflación la inflación solamente se produce con emisiones es decir emitieron efectivamente más del oro que ellos mantenían en respaldo con lo cual digamos que Nixon tenía razón en decir que estaban especulando y tenemos razón ahora en decir que los especuladores estaban en lo cierto con sus especulaciones básicamente así que bueno esto es como un poco la gran desventaja del papel papel oro papel moneda versión oro entonces sería excelente tener alguna otra alternativa si seguimos con los saltos tecnológicos del oro vamos con e-gold empresa que bueno esto si si vieron el documental de quien mató a bitcoin lo recomendamos que vayan a verlo ahí se habla del caso de e-gold básicamente e-gold era una empresa en la que vos tenías una cuenta si no me equivoco te da una tarjeta no un papel no no me acuerdo exactamente en la cual digamos vos tenías una representación de una cantidad de oro almacenar una bolsa de e-gold bueno como terminó esto todo se encana o sea acá donde tenés es un punto central de ataque que es la empresa que se encarga de esto entonces bueno básicamente no funciona siguiendo el próximo son las tarjetas como la de gold money ahí está ese es el nombre de la empresa que hablábamos al principio del podcast que no me acordaba bueno me cayó así como de repente gold money te da una tarjeta mastercard y te permite guardar oro o distintos activos paradio y que se yo dentro de de sus bóvedas pero bueno acá tenéis varios problemas también el tema de emitir más de lo que o sea que te digan que tenés más oro de lo que ellos tienen o sea dependen a sus usuarios más de lo que tienen pero bueno supongamos que está recontrauditado y las auditorías son verdaderas también y todo también podés tener el simple problema de que vayan toquen puerta y eso o sea les agarren todo el oro aunque estén distribuidos en no sé cuántos países y qué sé yo o sea si lo quieren tirar abajo lo van a tirar abajo tenés un un problema ahí con esto y también dependés bueno de la empresa de la tarjeta ¿no? mañana te va a pedir identificación estas empresas en general tienen novió el customer todo este tipo de cosas también porque si no o sea el chiste es que vos podés ir reclamar el oro después si querés vos vas a la boda y decís bueno dame mi oro y te dan el oro y ahí lo que tenés es claro el problema de que te vendan más y nada tenés que usar una tarjeta master la otra alternativa la otra alternativa que esta la vi hace relativamente poco que son como una especie de vos podés comprar por ejemplo una 100 gramos de oro pero en vez de comprarlos en un lingote o en una moneda que pese esa cantidad es como que viene como si fuera troquelado y vas cortando pedacitos entonces podés pagar con pedacitos de esa cantidad entonces claro lo venden como una especie de oro que podés usar en situaciones de emergencia cuando vas a tener que cambiar básicamente un gramo de oro por una botella de agua y la idea es que vos puedas cortar fácilmente y pagar exactamente con por ejemplo un gramo de oro entonces tenés por ejemplo una división de 10x10 y básicamente o de no sé 10x5 si son 50 gramos entonces vos pagás con un gramo de oro y podés subdividirlo hasta en esa cantidad entonces la idea del troquel es que vos lo podés cortar incluso con la mano porque el oro justamente se puede cortar con con la mano sobre todo cuando es tan finito entonces está bueno básicamente es una opción interesante para utilizar oro como medio de intercambio lógicamente entendemos que tiene un uso quizás más post apocalíptico pero tiene obviamente los mismos inconvenientes que veníamos mencionando e incluso en una sociedad post apocalíptica la gente se va a querer asegurar de que lo que está recibiendo efectivamente es oro porque después es lo único que le van a aceptar del otro lado entonces más sobre todo cuando los recursos escasean y cuando lo que se está jugando muchas veces es la vida entonces bueno entendemos que está buena la idea pero tiene los mismos problemas inherentes que tiene el oro en esa situación después tenemos por ejemplo criptomonedas respaldadas en oro o ponerle vamos a hablar tablecoins respaldadas en oro tablecoins que representan el valor de oro por ejemplo tenés digibyte que básicamente cada digibyte representa un gramo de oro en este caso no es onza sino gramo perdón es digibyte me parece digibyte es otra criptomoneda ah si puede ser no se porque me quedé digibyte si es cierto me parece que era medio un scam no probablemente no me acuerdo bueno esa digibyte es una empresa si no me equivoco están en Singapur o en Hong Kong una cosa así tienen una bóveda ahí y emiten la misma cantidad que tienen y vos o sea a partir de tanta cantidad ponele no sé si tenés mil de estos tokens podés ir y reclamar el oro físico básicamente meten unos tokens que si no me equivoco están respaldados por un gramo de oro entonces no sé por ejemplo 10 dgx son 10 gramos de oro depositados en la bóveda de ellos y vos podés ir y básicamente cambiarlo exactamente o sea de nuevo está buena la idea tienen supuestamente mecanismos de control pero en definitiva lo que estás haciendo es confiar en ellos si bueno después tenés el otro caso que es Tether no sé si vale la pena te ir a hablar de esto pero bueno la única diferencia es que usan la onza en vez de la de gramos nada más del resto pero tenés la garantía de que no tienen el oro tiene incrustada la propia criptomoneda que no tienen el oro proof of not gold si si esto vale esta cantidad de oro pero no lo tenemos o sea imaginate si alguien va a ir a comprar oro dice bueno a ver tengo para comprar acá lo puedo comprar físico creo que prefiero estoquearme de oro y que me vengan a robar antes que dejárselo a Tether y saber que ya no van a tener el oro dice que te están dando nada si si me están dando bites pintados este y bueno después tenemos lo último lo último de la tecnología del oro esto es tecnología de punta estamos hablando de tecnología de punta tan tecnología de punta que tardaron 20 años en desarrollarlo y no solo eso es furor hoy el 2020 es furor sobre todo en tres estados de Estados Unidos si no me equivoco es Utah New Hampshire y hay uno de estos y se puso de moda porque sobre todo en el ambiente libertario resulta que hay muchos comercios que los están aceptando allá o sea hay gente que sube videos pagando con esto y bueno también apareció en la Porkfest en la que ves letreros que dicen se acepta Bitcoin Cash no sé qué y Goldbacks también o comercios que tiene como el sticker de Bitcoin Cash se acepta acá bueno Goldbacks la tecnología se llama Goldback o sea como es el título de la persona que está a favor de que vuelva el patrón oro pero así le pusieron a la moneda entonces un Goldback si mal no recuerdo creo que es 1 sobre 1000 exactamente 1 sobre 1000 onza onza Troy de oro o sea onza Troy es la onza que cotiza en el mercado o sea vos buscas el precio de la onza Troy y dividís por 1000 y bueno eso sería un Goldback básicamente si más o menos un Goldback que es la unidad mínima son 3 dólares con 9 lo cual está por encima del precio spot pero como ya dijimos tiene un proceso digamos extra si esto tiene un doble laminado de policarbonato o sea de uno de estos materiales viste que me acabo de dar cuenta que no explicamos que era no dijimos nunca que era básicamente son una especie de billetes de oro o sea se ven como billetes son finitos hechos de oro son oro 24 kilates 100% si quieren los pueden buscar en internet son muy lindos tienen muy lindo diseño están como certificados todo la tecnología que usan para hacerlos está patentada creo que los los imprimen como a nivel viste atómico es como una cuestión recontragrosa que se mandaron este y bueno es furor y se está se está utilizando mucho pero bueno acá tenés todas las limitaciones físicas primero segundo es el doble del precio literalmente del precio de spot bueno me compro una moneda de oro me sale más caro sí pero no te sale el doble de lo que sale el oro en spot este o sea tiene una diferencia ahí muy grande después no se consiguen en todos lados solamente están en estos tres estados de eeuu se le compran a todas las empresas pero bueno supongamos que todas estas cosas si bueno logran viste llevar el precio muy cercano al precio de spot y se logra que se pueda conseguir fácilmente en todos lados y bueno perfecto pero bueno acá tenés todas las complicaciones de pagar digamos con efectivo aunque sea efectivo hecho oro y no tenés todas las ventajas que tiene el efectivo electrónico como en cash o sea poder pagar de acá a Japón en un segundo cuando quieras bueno el traslado mucho más sencillo todo este tipo de cosas inclusive hay mucha gente que es goldback que empezó a hablar sobre estos goldbacks sobre los billetes y decían que están muy buenos para medio intercambio gente que está a favor del oro como como reserva de como patrón oro y que se yo está muy bueno pero el problema es que por ejemplo para stackear no te convienen porque sale más caro o sea si vas a comprar oro y guardarlo como ahorro no te conviene utilizar esto esto te conviene solamente para medio intercambio y bueno ahí tenés una complicación por ejemplo también para esto otra complicación bueno el método estaba patentado lo controla una empresa o sea acá tranquilamente puede meterle una traba y bueno ya está quedaron los goldbacks que se emitieron y listo muchachos yo entiendo que el tema del fraccionamiento ok podés decir bueno va a salir uno que sea 0.5 sobre mil onzas de oro y de la mitad del billete más chico decís bueno sería como un dólar y medio o una cosa así ok o dos dólares ok podés salir uno de un cuarto ok ya a nivel fraccionamiento me puedo llegar a imaginar que llegue a haber mayor fraccionamiento pero seguís teniendo todos los problemas del dinero físico o sea se acaba el internet bueno perfecto pero buenísimo va a ser lo mejor que tengamos eso pero en el metastante o sea que es lo más probable no es lo mejor o sea vos querés pasar una frontera y o viste lo típico agarran acá en la ruta alguien que tiene dos mil dólares en pesos viste y le sacaste este dinero que se yo y lo agarran y le incautan todo el dinero y todo como si te hubiese llevando no sé si te vas a comprar capaz que cuatro ruedas de camión claro te estás yendo a comprar no sé a reservar no sé para comprar un tractor una boludea o por ejemplo oh es tu plata o sea son tus ahorros querés ir a comprar una casa por ejemplo en la Argentina las casas se compran en efectivo en dólares en efectivo y todo el mundo va viste todo inseguro hasta inmobiliaria inventando la seguridad privada mil formas distintas de camuflar los dólares en efectivo y que se yo es cierto que con el oro bueno llevarías mucho mucho menos pero no con los goldbacks o sea tendrías que llevar tendrías que combinar viste tendrías que llevar oro en efecto oro en moneda o en lingote para comprar una casa pero después para comprar algo tendrías que usar otro distinto tendrías que usar un goldback y después para no sé qué o sea tenés que empezar a combinar todos los distintos métodos para alongar algo que en el caso de Bitcoin Cash lo podés hacer como en un solo sistema claro está todo integrado digamos claro ponele que vos querés hacer staking ponele o staking no digo hacer stacking de BSH o sea ahorrar en Bitcoin Cash podés usar por ejemplo no sé una wallet fría y usás una wallet digamos para el día a día también aparte pero en definitiva es la misma tecnología incluso la interfaz puede ser la misma solamente que en una vuelta le estás conectando o sea por ejemplo en la misma el mismo celular en la misma aplicación podés conectar si querés no sé la Tresor que te deja ver tu balance ahí en frío pero si querés también lo podés tener separado y después tener una billetera aparte para manejarte el día a día pero o sea tu experiencia de usuario no va a ser diferente en ese sentido o sea vas a tener siempre esa consistencia que no tenés usando esto porque si bien la tecnología está buenísima y creo que particularmente si pudiera comprarme algún goldback lo haría pero de cabeza están tan hermosos encima estoy viendo acá la foto pero más allá de eso creo que en sí la practicidad está bueno como para resolverlo para unidades chicas o cosas chicas pero a lo que es después el resolver todas las necesidades monetarias con una sola herramienta queda corto o sea no tenemos que negar que el hecho de que con BCH o con Bitcoin en general se puede hacer esto de con una sola tecnología ya solventás todos los problemas listo para mí es la misma dicotomía que existe entre on-chain versus Lightning Network en BTC para mí es lo mismo o sea que para algunas cosas necesitas usar digamos la cadena de bloques para otras cosas te conviene usar Lightning Network pero es más custodial porque estás dependiendo de una empresa o lo que sea bueno para mí todo esto es lo mismo o sea si podés usar una sola cosa para todo está espectacular y es mejor porque eso fortalece a esa tecnología en sí 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 así que bueno chicos llegamos al final del podcast esperemos que les haya gustado mucho y nos estamos viendo en un próximo podcast nos esperamos la semana que viene ya saben que bueno estamos en Spotify YouTube Anchor Google Podcast y bla 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 en nuestro canal de Telegram y todo así que bueno usen BCH y nos vemos suerte hasta luego que tengan buena semana y nos vemos en el próximo podcast y nos vemos en el próximo podcast Gracias.